Bueno, ciertamente hay que reconocer de que esta queridísima mexicana musulmana en India pues gracias a los canales que le criticamos, pues puede siempre sacar temas nuevos, ¿eh? Y ella, yo no entiendo cuál es el asunto, porque yo no lo hago con mala intención con ella Yo simplemente hablo y punto En lugar de arriesgarme a escribirle en su espacio y de que me critiquen, no, de que me critiquen, de que me insulten ahí o que me borren mis comentarios como lo hicieron anteriormente Pues por eso prefiero opinar y comentar acá en mi espacio y permitir a otras personas que vengan a hablar con relación a ella Pero sí, me agrada mucho ser parte de la maquinaria que le ayuda a ella a generar mucho más contenido gracias a los comentarios que aquí se hacen tanto de mi persona como de los seguidores y seguidoras de ella que por cierto, ahí hay una que ella dice que yo vivo enamorada y entonces, ella vive enamorada de mí porque ya vienen aquí a cada rato a mi canal y a comentar en mis videos y yo les dejo hacer pero bueno esperando que este fin de semana sea bastante productivo que nos genere muchos más videos que por favor nos vaya explicando muchas cosas con relación a la construcción en en cashimera bueno yo tengo que resaltar de que aquí cuando es construcción de casas, edificaciones cosas así grandes la cuestión lo que es la comida eso va cobrado en lo que es el proceso de la construcción cuando es la fabricación de pequeños espacios como un cuartito así entonces ahí es que cuando el dueño de la casa tiene que proporcionarle los alimentos a quienes hagan ese pequeño espacio por lo menos aquí es así en República Dominicana y esto lo estoy hablando porque ella estuvo comentando de que allá pues el dueño tiene que proporcionarle a los constructores la alimentación me gusta mucho aprender de diferentes lugares la la modalidad de cómo se desenvuelven las personas yo tengo una gran inquietud en ese lugar para hacer del baño cómo será ese asunto porque yo no creo que ahí haya lo que le llaman esta cuestión de tubería para poder desaguar las esas fecales acuérdense que hay un hay una casta allá que le llaman los intocables que son los que se encargan de recoger los excrementos ay yo he visto las cosas por donde salen créanme es bastante desagradable y yo sé y no sé sinceramente cómo le hacen para los olores me entienden porque sinceramente como decía mi abuela materna la mierda es más sagrada que la hostia porque la hostia usted se la come pero la mierda el mal olor es fuerte y usted sale huyendo usted sale corriendo entonces no sé me gustaría que ella pudiera explicar ese asunto porque ahora pues más inquietudes van saliendo con relación a la construcción de la casa allá bueno mi gente muchísimas gracias y hasta una próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima